Adelante. 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 Tres o cuatro balazos tienen la culpa... ...de que no me encuentre yo en tus brazos. Solamente pienso en tu figura, Y desde el nicho me estoy atormentando. Si en el cielo brillan las estrellas y las almas forjan su futuro ¿Dónde quedó aquella promesa que tu espíritu y el mío siempre estarían muy cerca? Pero que más está aquí de muertecito para toda la vida Cuando vienes a verme con tu novio, a ponerme flores de mentira Rememoro el último episodio que me puso fuera de esta vida Esa noche intensa de verano, yo sentí tu ausencia de repente Y al verme tan acorralado, ni siquiera tuve fuerzas de defender mi legado Y yo, que siempre quise quitarme la voz Y amanecía repleto de vida que daba hasta el alma Tú, que nunca fuiste cautela y canción Y enmudecías cuando te decía que fueras la calma Cada vez que el mundo nos elija Sentiré que nunca lo sospeché Que fue tu nuevo acompañante Quien marcó con su vereta Los tres o cuatro balazos ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.